Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Yo soy Fernando Silva, director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado y con mucho agrado le doy la bienvenida a este segundo coloquio Experiencias de Rescate Patrimonial en el Congreso Nacional El caso de las campanas de la Iglesia de la Compañía. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, a nuestro anfitrión y quien fue el inspirador de realizar por segundo año y conversábamos recién, mantenerlo en el tiempo, este tipo de seminario en el marco de las Semanas del Patrimonio. Saludamos con mucho afecto al director de la Biblioteca y dueño de casa a don Alfonso Pérez Guiña. Muchas gracias Alfonso por la presencia y la acogida en esta casa. Saludamos también con mucho afecto y agradecemos la presencia del director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, don Carlos Maillet Arangui. Muchas gracias, director, por su presencia. Y también a quienes nos van a acompañar en el panel que luego se realizará a continuación de este acto inaugural. A doña Casu Seger, a doña Carolina Lira, a doña Alicia Larcón y don Gonzalo Vergara, don Martín Holmet y David Vázquez de la Biblioteca. Saludamos, por supuesto, con especial afecto a nuestro amigo al director de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Gonzalo Vicente, impulsor de esta iniciativa. Al jefe de Relaciones Públicas de la Cámara de Diputados, Juan Beiglia, que va a moderar el panel. Y, por supuesto, también saludamos, no sé si se encuentra por ahí, el coordinador de comunicaciones de la Biblioteca con quien se han coordinado este seminario, José Riffo Muñoz. Y, por supuesto, a quienes nos acompañan las autoridades de los distintos organismos públicos y del Congreso Nacional que están acompañándonos. Se cumplen 20 años desde la primera versión del Día del Patrimonio Cultural y esta vez será los días sábado 25 y domingo 26 de mayo. Muchos edificios abrirán sus puertas y se realizarán variadas actividades a lo largo de todo el país. En el marco del Día del Patrimonio es que realizamos este segundo coloquio. La Cámara de Diputados por medio de la Academia Parlamentaria, el Senado de la República con su centro de extensión, la Biblioteca del Congreso Nacional nos hemos unido nuevamente en la organización de este seminario. El tema patrimonial de este año es el caso de las campanas de la Iglesia de la Compañía, que se inscriben en el patrimonio material, pero sin dudas también en el inmaterial. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una entidad propia y que son percibidos por otros como característicos. Campanas de la Iglesia de la Compañía de Jesús vuelven a Chile titulado un diario el 11 de agosto del año 2010. Comilla. Dichas campanas fueron enviadas a Gales tras el incendio que afectó al templo en 1863 y retornan a nuestro país como una contribución del Reino Unido a las celebraciones del Bicentenario. Serán instaladas en un memorial en el ex Congreso Nacional, terminaba la nota. El martes 8 de diciembre de 1863, una ola de calor y fuego envolvió a la Iglesia de la Compañía de Jesús. En ese entonces, el templo, ubicado en la esquina de las calles Compañía y Bandera, originalmente construido en 1595-1631, donde hoy se encuentran los jardines del Congreso, se convirtió en una trampa para miles de personas que celebraban un nuevo aniversario de la Inmaculada de Concepción. Murieron casi 2.000 personas, el 1% de la población de Santiago. Sobre esta historia y su nuevo memorial, se referirán los integrantes del panel. Siempre de una tragedia, de una desgracia, debe surgir una oportunidad. Y así ocurrió ese año 1863. En Santiago, a 20 días del mes de diciembre de 1863, a consecuencia del voraz incendio del Templo de la Compañía, numerosos vecinos de esta ciudad se reunieron espontáneamente en los salones del Casino de la Filarmónica, con el propósito de formar un cuerpo de bomberos voluntarios para prevenir desgracias como la vivida. Para comentar sobre las campanas, su destino, su valor patrimonial y el nuevo memorial y su valor inmaterial, por cierto, es que inauguramos oficialmente este segundo coloquio. Para entregarnos un saludo, una reflexión y por supuesto sus palabras, invitamos al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Guiña. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a las arquitectas, artistas, diseñadores, en fin, que construyeron esta obra de arte que acogió a las campanas después de este largo viaje por el viejo continente, que recorrió fundiciones y la materia se reconvirtió dos o tres veces en lo que hoy día es y son efectivamente las campanas que adornan los jardines del Congreso, del edificio del Congreso Nacional aquí en Santiago. Efectivamente, como decía Fernando, el año pasado, en esta misma fecha, acordamos con... se me perdió Juan Beglia, hasta por acá, a propósito de un coloquio que hicimos del rescate patrimonial del edificio, los archivos, en fin, cosas del Congreso Nacional, 200 años de vida que lleva esta institución, de realizar todos los años, días antes de la celebración del Día del Patrimonio, este tipo de coloquios. En el bien entendido, de que esto se realiza en el casco histórico de Santiago y que pensamos en el futuro, no solamente hacerlo en torno a la reflexión de elementos de este edificio y de este lugar, sino que también con la municipalidad contribuir en el entorno de este palacio, podríamos denominar. Entonces, ¿de qué se trata hoy día? Justamente de hacer resaltar la obra, el lugar, el espíritu, de donde están instaladas estas magníficas campanas, con el pasado, que hablan con su sonido del mediodía, en la cual nos recuerda no solamente ese edificio histórico de la iglesia, la compañía, los fallecidos, sino que también, yo diría, los sonidos y los recuerdos de muchos y muchos años de historia, y sobre todo aquí, en el centro de Santiago. Desde los inicios y la reconfiguración de la ciudad de Santiago, hasta, digamos, toda la serie de tragedias que han pasado por acá, inundaciones, temblores, terremotos, y por supuesto, las convulsiones políticas que se han vivido en este edificio. Entonces, yo me recuerdo en mi época juvenil de los rebeldes, de los años 60, todas las manifestaciones de los estudiantes de enseñanza media, que eran estudiantes secundarios de la época, finalizaban justamente aquí, al interior del edificio del Congreso, en los jardines del Congreso. Y era toda una batalla el poder llegar a los congresos, a los jardines, no nos dejaban entrar los carabineros, por supuesto, pero ya el hecho de haber llegado a los jardines era muy importante. Bueno, la historia ha cambiado hoy día, son otros los escenarios, son otros los lugares donde se realizan este tipo de encuentros ciudadanos, llamémoslo de esta manera. Entonces, el tener a los artistas que nos expliquen efectivamente, por una parte, la historia, y por otra parte, el trabajo que ha significado esto a partir de personas que ven la vida y el mundo de una manera muy particular, no tan cartesiana, no tan cuadrada, sino que a partir de visiones holísticas que siempre nos sorprenden como son los artistas, nosotros estamos muy contentos de tenerlos en este lugar. Juan Guillermo Prado, que nos está acompañando acá, un historiador, periodista de la biblioteca, me recordaba en una de sus cartas que justamente en este lugar vivieron muchos historiadores, personas importantes del mundo intelectual y académico de la época, pero también nos decía de que con la expulsión de los jesuitas del país, al final de cuentas quedó solamente uno acá y que quedó en este lugar donde había una botica y esa botica tenía más de 500 productos y era el único que sabía efectivamente el significado y el valor que tenían estos 500 productos de la botica que estaba instalada acá. Posteriormente, se instaló el Instituto Nacional, el Instituto Nacional se fue donde está actualmente y se inició la construcción del edificio del Congreso Nacional hasta hoy día con sus jardines donde efectivamente se emplazaba la iglesia. Bueno, en el incendio lo único que quedó fueron las campanas y el recuerdo y ese recuerdo, hay un recuerdo inmaterial, obviamente, que es el que vamos a conversar hoy día y el recuerdo material transformado en estas dos piezas de arte. Así que, muy contento de que estemos acá es una contribución a la cultura, al desarrollo de la memoria, de la historia. Sin historia nosotros no somos nada. Eso está muy claro y estoy muy contento que esté don Carlos presente, que nos acompañe y en el futuro podamos seguir trabajando. Esto está recién iniciando, el segundo año y esperamos que tengamos muchísimo éxito en el futuro. Así que, muchas gracias. bien, agradecemos al director de la biblioteca sus palabras y, por cierto, insistimos en esta posibilidad que nos brinda de estar acá en la sala de lectura de la biblioteca y poder realizar este encuentro que, como él lo ha dicho, intentaremos que permanezca en el tiempo vinculado al Día del Patrimonio. Invitamos ahora entonces al director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, don Carlos Maillet Arangui, a dirigir unas palabras. Don Carlos. Buenos días a todos. Me sumo a los vocativos ya realizados. Saludos de todas las autoridades, amigos presentes. El caso de las campanas de la Iglesia de la Compañía son uno de los vestigios más simbólicos del Santiago antiguo. El incendio de la Iglesia de la Compañía es sin duda una de las tragedias humanas más grandes de la historia de Santiago y de Chile, por lo que éstas cargan con un valor humano innegable. Un 8 de diciembre de 1863 ocurrió este siniestro que provocó miles de muertes y que, por cierto, gatilló, entre otras cosas, la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago no dejó más que estas campanas de hierro fundido como evidencia de que en este lugar se emplazaba uno de los templos más importantes de Santiago. Se le dio el día en que estas campanas fueron devueltas a nuestro país y que hoy se exhiben ya que es este lugar donde cobran real significancia. A modo de datos especial o singular hay otras dos campanas de este origen en Santiago. Una está en la ermita de Vicuña Maquena en el Cerro Santa Lucía y la otra está en el acceso del Museo de Bomberos de Santiago. También otro dato singular a raíz de este incendio se crea la norma que las puertas se abren hacia afuera de los recintos y no hacia adentro de los recintos. Ese fue el gran error constructivo que tuvo la Iglesia de la Compañía. Desde ahí se abre la puerta hacia afuera de los lugares públicos. Bueno, también reflexionar sobre que estamos hoy en día reunidos en torno a la conmemoración de un monumento que no está presente o un monumento así como vacío y ese tipo de patrimonio también es parte de nuestra memoria y de nuestro quehacer. No quiero ahondar mucho más sobre su historia y actual puesta en valor ya que prefiero que lo hagan los verdaderos expertos que van a estar hoy día en el panel de conversación en el cual el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural estará muy bien representado por la arquitecta Carolina Lira encargada del área de arquitectura y patrimonio del Consejo de Monumentos Nacionales. Muchas gracias. Bien, agradecemos al director sus palabras con la que estamos dando por inaugurado este coloquio. Vamos a dar inicio entonces al panel y quiero invitar a Juan Beglia para que él tome asiento en la testera y empiece a convocar y presente a los panelistas. Muchas gracias, Fernando. Antes de presentar a cada uno de los panelistas quisiera destacar que el objetivo específico que tenemos nosotros con este coloquio es reflexionar acerca de la experiencia que como Estado de Chile se ha tenido en el rescate de un bien cultural específico que es bastante lleno de dramatismo y anécdotas en diversos momentos. el esfuerzo que desde el punto de vista global todo el Estado del servicio público si ustedes quieren hace por llevar adelante esta recuperación y ponerla poner este bien cultural que son las campanas de la iglesia de la compañía a disposición de la comunidad en un entorno y un contexto que las revaloriza y que se interroga por la historia de Chile se interroga por la historia de los habitantes de la ciudad de Santiago hasta por su inserción en el mundo porque esto es inescapable en un relato como el que nos convoca. De manera que ese es el foco nosotros no queremos ir a aspectos muy particulares como resultado global por supuesto no queremos solo ver lo bueno queremos también saber de los problemas queremos intercambiar experiencias que sirvan para que todos quienes tengan acceso a esta publicación posterior puedan quizás corregir mejorar cosas en futuros procesos de gestión patrimonial ese es el aporte crítico que quiere hacer el Congreso Nacional de Chile con esta reflexión para comenzar entonces y nos hemos puesto previamente de acuerdo que voy a dejar en primer lugar con ustedes historiador y miembro del equipo del departamento de estudio de la biblioteca del Congreso Nacional David Vázquez quien justamente va a intentar hacer una referencia al proceso histórico con énfasis en los últimos diez años pero con la perspectiva de todo lo que se ha realizado para el rescate de estas piezas tan significativas David por favor gracias Juan buenos días quería referirme en esta ocasión a estas campanas y a lo que ha ocurrido en el último tiempo tres partes tres momentos el primer momento o el primer tema que quisiera referirme tiene que ver con el viaje de estas piezas de estas campanas en un circuito verdad desde que el edificio se quema de verdad durante esta celebración del 8 de diciembre el mes de María que culminaba esta tradición que llevaba algunos años en Chile llevándose a cabo en este templo y este es un espacio un terreno un lugar que que tiene una enorme carga verdad histórica política institucional republicana no sé ahí en la esquina contraria verdad está el Mercurio aquí al frente están los tribunales ahí es la catedral de Santiago está a unos metros más allá aquí se construyó el parlamento entonces este casco histórico tiene tiene una connotación y una energía repotente y después se añade un otro elemento que lo voy a mencionar después por lo tanto este espacio en el cual llegaron los jesuitas a fines del siglo 16 y levantan un primer templo verdad que luego cae en a mediados del siglo 17 producto del gran terremoto de 1647 y vuelven a levantarlo y vuelve a caer en 1730 con otro terremoto es un lugar que tiene una connotación histórico patrimonial de una gran relevancia porque el hecho que este edificio se quemara en 1863 y que lo que nos reúne ahora son las campanas verdad y su rescate y su valor patrimonial ese 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 incendio la verdad es que generó varias consecuencias una muy importante verdad el cuerpo bombero de Santiago ya existía en Valparaíso pero en Santiago se reúne porque la cantidad de muertos del desastre era total y se hizo urgente pero también desató una polémica y un debate político súper interesante y que tiene que ver con el contexto de lucha clerical anticlerical liberal que se vivía en el país desde mediados del siglo XIX en adelante y que fue un proceso de secularización que termina verdad con la separación de la iglesia y el Estado en 1925 pero el 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 hecho de que en este lugar murieran casi 2.000 personas y mayoritariamente mujeres generó un debate muy serio respecto al rol de la mujer es re contemporáneo el tema pero pero en ese instante el tema es porque estas ceremonias generaron esta esta cantidad de muertos esta cantidad de mujeres surgen las sospechas de que las las ceremonias que se hacían de una congregación de las hijas de María verdad que reunía a las mujeres en distintas instancias y que tenían una suerte como de ritos que dejaban unas papeletas en unas en unas cajitas con solicitudes verdad a la virgen y que después se quemaban en un rito de fuego y canciones y generó una polémica sobre todo por parte de sectores liberales y radicales respecto a qué se estaba haciendo aquí por qué las mujeres eran de alguna manera manipuladas por esta por esta ceremonia la iglesia por supuesto rebate discute debate con 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 esas con esas críticas pero lo hace muy interesante en este en este contexto de laicización de la sociedad de y de este eje laico clerical liberal conservador verdad regalista ultramontano es reinteresante todo el debate que esto generó que por supuesto es una es un elemento colateral al 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 desastre y al al a la cantidad de víctimas que murió que como se señalaba efectivamente fue a nivel mundial se 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 noticia de este desastre llegaban mensajes de todas partes del mundo acompañando a las víctimas pero cuando estas campanas no me voy a referir a todo el circuito tenemos poco tiempo pero pero se salvan digamos y como se señalaba anteriormente las que están aquí se unen a otras campanas que están en efectivamente en el cerro santa lucía y en la hacienda el huique también que pertenece al ejército también hay una una campana más etcétera en la compañía de bomberos de santiago y providencia también se encuentra una de las campanas llegó un tiempo después no llegó el año exactamente para para octubre del año 2010 cuando se inauguró verdad esta esta este monumento este 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 trabajo de arquitectura y de arte que realizó Casus Egers verdad y ahí se inicia algo que es que me llamó profundamente la atención que este itinerario institucional de valoración de rescate desde una obra que era provisoria el trabajo el soporte de las campanas verdad en estas estructuras de madera parte verdad desde un minuto el consejo de monumentos nacionales autoriza que este soporte de campanas se instale acá y se mantenga de manera provisoria y luego se desata toda una institucionalidad que me parece notable la cantidad de instancias por las cuales pasan estas decisiones desde el convenio verdad y la dirección de arquitectura del ministerio de obras públicas con el congreso hay una formalidad como decía y conversaba con Carolina muy solemne digamos de convocar a un concurso de adjudicarlo de ejecutar el trabajo y la instalación y de generar un presupuesto un presupuesto que no era menor verdad un presupuesto que eso fueron sobre 100 millones de pesos y que lo financió la cámara justo con el senado el presupuesto fue desarrollándose verdad en virtud de varias etapas es notable también el rol de una institución como la comisión de Emesio Antunes verdad que pertenece a la dirección de arquitectura del ministerio de obras públicas verdad que cumple 25 años desde el año 94 verdad esta comisión que está conformada por artistas por gente del mundo de la academia de las artes de los museos que tienen una virtud reinteresante y que tiene que ver con la instalación de obras de arte en edificios públicos en la infraestructura pública que ya existe y la que se construye pero no con la connotación de adornar verdad esto no es no tiene esa connotación sino que este consejo trata de que la obra de arte el artista el espacio físico el edificio en el cual se va a instalar haya una comunicación haya una sintonía haya una nueva síntesis verdad que no es solo un edificio más una obra que lo adorna sino que haya una comunión cultural artística republicana estatal pública en el fondo y eso es súper interesante de esta comisión que fue la que finalmente también seleccionó seleccionó el proyecto ganador al cual ustedes van después a conocer en detalle me interesa mucho también la minuciosidad de las decisiones respecto a los trabajos arqueológicos verdad se licitó a una consultora a una arqueóloga la señora Silvia Quesada que es una arqueóloga que trabajó en el rescate de una materialidad que tiene que ver y eso es lo que me hace mucho sentido y quiero mencionarlo al final para poder elaborar y trabajar en estos lugares en este espacio físico se requerían estudios de ingeniería verdad había que revisar la mecánica de los suelos las capas de sustentación verdad y eso también participó el IDEM verdad que es de la Universidad de Chile o sea otra institución pública vinculada profesionalmente finalmente en noviembre del año 14 se autorizan los trabajos por parte del Consejo de Monumentos Nacionales y a fines del año 15 finalmente los trabajos de investigación y de informes arqueológicos y de ingeniería están listos de manera que el Consejo de Monumentos Nacionales autoriza el año 16 la construcción de este memorial nuevo que va a instalarse ya de manera definitiva en estos jardines el año 17 el Ministerio de Obras Públicas la Dirección de Arquitectura establece un calendario de obras y de pagos de presupuestos involucrados finalmente en marzo de este año el trabajo de los artistas seleccionados fue inaugurado al cual tuve la suerte de asistir y fue una ceremonia muy 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 sencilla pero muy asistió una buena cantidad de personas fue un momento muy emblemático por el espacio insisto el espacio en el cual se encuentra este edificio y estos jardines y todo este casco histórico quería referirme en esta tercera parte me llamó muchísimo la atención y quería destacar el trabajo el trabajo arqueológico que se realizó durante algunas semanas y realizando lo que lo que se llama técnicamente pozos de sondeo calicatas que tienen que ver con con realizar una excavación de un metro y medio de profundidad y y varias varios pozos varias calicatas cuatro en total se realizaron y y en ese minuto en ese minuto los informes eh eh dan cuenta verdad de que este este lugar que ya hemos caracterizado con una enorme carga simbólica política republicana en tiempos prehispánicos verdad eh en estos lugares existió verdad una una instalación urbana incaica eh una no una ciudadela pero sí una instalación eh con residencias caminos instalaciones eh de ceremonias funerarias también y que y que uno empieza a a a a a a a relacionar verdad con toda una eh una cosmovisión verdad incaica que tiene que ver con el cerro del plomo que tiene que ver con los cerros de 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 San Bernardo con los equinoccios con los solsticios eh y que convertían a este espacio este alrededor del plaza de armas en un lugar tremendamente importante en del imperio incaico y que convivía verdad con la cultura concagua y con los de aguitas un poco más al norte eh por lo tanto le agregamos verdad ese valor eh a este lugar eh adquiere dimensiones sorprendentes y y en este caso eh el este sector este sector eh que fue excavado por esta por estos sondeos de profundidad eh fueron dando cuenta a medida que se excavaba de eh distintos estratos ¿verdad? el estrato más eh subactual que uno eh son las décadas anteriores pero uno pasa ¿verdad? a cierta cantidad y cierta profundidad y se encuentra con eh con restos de la república eh me estoy refiriendo al siglo XIX y ya aparecen aparecen cerámicas aparecen trozos de losa vidrios eh botones eh metales monedas y si uno sigue excavando ya entra en el mundo colonial de este terreno y aparecen también algunos huesos humanos algunos fragmentos eh y y también eh eh aparecen eh un poco más un poco más profundamente eh puntas de flecha cerámicas decoradas de las culturas que que habitaron estos espacios y y también animales animales la arqueofauna que 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 se reporta verdad y aquí habitaron y comieron y murieron caballos ovejas cabras eh cerdos y todos son animales traídos verdad por los españoles más de dos mil piezas arqueológicas fragmentos se encontraron se trabajaron se clasificaron y fueron al museo de Rancagua que fue el museo que se eh eh ofreció para recibirla entonces cuando uno ve un proceso institucional en que el estado como señalaba Juan tuvo un rol fundamental en coordinar en eh generar que los planetas se alinearan verdad en términos de presupuestos de documentos de trámites que es largo son casi diez años uno puede decir esto es súper engorroso eh efectivamente sí yo creo que habría que revisar tal vez los procesos a revisar eh las tomas de decisiones los trámites involucrados diez años un montón de tiempo pero tampoco podemos negar que es eficaz que se cumplió el objetivo que las campanas están a salvaguarda que tienen un rol eh patrimonial que hay artistas que pudieron realizar un trabajo que fue largo demoroso tedioso lo comparto plenamente hay que mejorar los procesos de todas maneras eh pero 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 la institucionalidad patrimonial funcionó y tenemos una 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 instalación tenemos las campanas que están nuevamente en su lugar y y observando este trabajo y con esto termino el trabajo de 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 los artistas involucrados eh me hace mucho sentido ¿verdad? este este esta profundidad de la cual emanan sonidos ¿verdad? eh de estas campanas y que en el fondo es como la última calicata es el último pozo el último sondeo pero es un pozo permanente y de aquí creo yo cuando suenan estas campanas eh eh surgen todo lo que todo lo que se encontró ahí está está desde la ciudadela incaica hasta los restos eh coloniales está la república está me parece que que hay es un hermoso homenaje eh a los muertos casi dos mil que hubo en este en este incendio eh a los a la cultura a al patrimonio eh del cual hoy día no tenemos registros pero si los arqueólogos han podido eh desenterrar desentrañar rescatar y creo que esto esta idea de que del fondo de la tierra vuelve a surgir eh un registro de la cultura del arte a través de el sonido convocante de las campanas que siempre lo han tenido las campanas sonaban para congregar a la gente para llamarlas a una actividad religiosa o cívica ese es el rol que tenían y hoy en día lo vuelven a cumplir por lo tanto les agradezco eh la invitación eh y sería buenísimo que después pudiésemos también todos pasar a a a los jardines y poder contemplar nuevamente este 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 espacio muchas gracias agradece agradecemos la intervención de David Vázquez de la biblioteca del congreso eh y voy a dejar enseguida con la palabra a Carolina Lira encargada del área de arquitectura y patrimonio urbano del consejo de monumentos nacionales quien como dijo don Carlos Maillete está también representando al servicio nacional del patrimonio en esta oportunidad Carolina buenos días saludarlos y agradecer esta invitación la verdad es que parece súper importante que como institución podamos ser parte también en este momento ya mucho más concluido mucho más feliz de este proceso que efectivamente fue muy largo desde el punto de vista del del consejo monumento y el servicio nacional del patrimonio contarles un poco como como evolucionó esta 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 historia ya lo primero que quería señalar y que bueno ya se ha dicho pero quizá relevar el tema es la naturaleza de la obra que que está de la que estamos hablando cierto que en este caso alude a la memoria del lugar ya eh aquello que ya no está ya y me refiero ahí no sólo eh a la iglesia en sí eh que desapareció por cierto sino eh sobre todo a las pérdidas humanas a las víctimas ya entonces la importancia de esta obra es eh es la de ser un memorial que es una es una intervención patrimonial particular que tiene eh principios doctrinarios propios además bueno como ya se ha dicho eh la iglesia de la compañía de Jesús desapareció a causa de este trágico incendio en 1863 siendo además la cuarta eh estructura que había existido en ese mismo lugar por lo que pude ver en la bibliografía súper extensa además de de esta historia y reflexionando acerca del significado de esta intervención patrimonial que como ya dije alude a la memoria y a la ausencia en cierto modo resulta relevante que hoy con una perspectiva de 156 años han pasado eh podamos en cierto modo eh revivir situaciones eh similares me estoy refiriendo a lo que vimos eh hace pocas semanas eh con lo que ocurrió con la Notre Dame de París ya donde bueno la el mundo entero quedó conmocionado cierto por esta pérdida y que la vimos además en simultáneo desde todos los puntos del planeta cierto y y ahí uno se da cuenta que pueden pasar los años pero hay una una fragilidad y una vulnerabilidad que subyace en el tema patrimonial ya y bueno y esa pérdida eh que que conmocionó eh a Chile y al mundo eh en este caso desde el desde mi punto de vista creo que tiene un 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 final no es un final porque esto esta historia sigue y nos va a superar a todos nosotros además eh pero digamos tiene tiene una ha llegado a una situación muy digna muy solemne muy solemne donde podemos recordar y conmemorar eh la memoria de este lugar y de lo que de lo que aquí pasó ahora ¿qué hacemos cuando algo desaparece? ¿cómo cómo se aborda la pérdida? estas problemáticas eh son siempre vigentes en los temas patrimoniales y además están en una constante evolución ya hay una hay un trabajo de análisis de reinterpretación de estudio histórico eh pero no siempre están las condiciones para que eh con una pérdida vuelva a estar presente algo que que se perdió como es en este caso ¿ya? y eso me parece muy remarcable ¿ya? eh en este caso eh el tema de la memoria y que se reconozca y que y que tengamos esta que haya existido este gesto por parte del gobierno de o sea por parte de la diplomacia y de bueno muchas personas por lo que leí además porque eh partió con con la inquietud de un párroco que pidió y se comunicó con las autoridades chilenas y pidió que se contactara con él un investigador que le ayudara a saber el origen de estas campanas es decir desde personas hasta gobiernos diplomáticos gestiones políticas ha sido realmente un engranaje bien impresionante y con un proceso eh largo y aunque no lo crean fluido desde mi perspectiva eh volviendo a lo que significa la pérdida de la compañía de Jesús que conmocionó al mundo como ya varios han dicho y hubo más de dos mil víctimas humanas eh bueno efectivamente Santiago en esa época tenía otra población y fue una parte el uno por ciento señalaban yo había leído en otros documentos el dos por ciento de de los habitantes de Santiago y como se ha dicho también esta historia nos marcó y se creó el cuerpo de bomberos de Santiago etcétera es decir la historia se alimenta de todos estos sucesos y y van llegando cierto respuestas respuestas que como sociedad eh entregamos a estos procesos y aquí sumamos todos es decir efectivamente eh revisando la historia de este caso en en el centro de documentación del consejo monumento eh me llamó la atención de cómo el expediente era eran miles de documentos efectivamente miles de documentos miles de personas especialistas arqueólogos estructurales mecánicos de suelo eh escultores eh conservadores bueno especialistas y gestores desde todas las perspectivas financiera económica social y humana como como ya dije eh qué importante eh poder contar esta historia y dar cuenta del momento presente y relevar la memoria eh la propuesta antes de ser obra antes de ser la obra que que ya se inauguró pero que bueno este año va a pasar su primer eh día del patrimonio que me parece muy relevante porque la gente va a poder conocerla eh seguramente va se va se va a quedar ahí reflexionando y y enterándose de esta historia que no conocía eh entonces lo importante del proceso es que eh fue un engranaje largo y que sumó muchos esfuerzos eh para llevar adelante una iniciativa de este tipo el consejo monumento eh sin ser protagónico en en ninguna parte del proceso si estuvo desde el lado técnico casi en todas las instancias diría yo desde el principio desde las cartas del párroco hasta los procesos más eh tediosos como los estudios arqueológicos como las aprobaciones intermedias eh liberaciones de los de los metros cuadrados para poder hacer las excavaciones etcétera entonces eh es bien es bien trascendente eh que siendo un organismo técnico eh podamos contribuir y sumarnos a las a las voluntades que que han confluido para que esto llegue a puerto eh que más puedo decirles eh pienso que que este este primer día del patrimonio eh va a ser emblemático en este edificio las campanas llegan acá para recordar una historia y y van a y van a celebrar tiempos que que ya ya pasaron creo que eso es muy relevante para esta ciudad que se transforma de manera eh muy dinámica a pesar de que el casco histórico tiene cierta resistencia eh pero agradecer eh el haber poder ir el estar acá y también por parte de la institución haber sido parte como decía de este engranaje eh que se suma eso muchas gracias agradecemos las palabras de Carolina Lira de la del área de arquitectura y patrimonio urbano del consejo de monumentos nacionales que se organiza actualmente bajo la dependencia del servicio nacional del patrimonio una de las nuevas entidades con que se está gestionando toda esta área de actividad tan relevante para nuestro país ahora voy a dejar con ustedes una muy destacada arquitecta y artista en mi opinión que sería muy largo y quizás improcedente hacer mención a todo su vasto currículum porque es realmente impresionante y ella es una persona que además tiene un reconocimiento internacional no solo en nuestro medio pero dado el lugar en que nos encontramos no puedo evitar dejar de mencionar una distinción particular que nos congrega a nosotros y es que el año recién pasado el Colegio de Arquitectos de Chile le otorgó a Casús Segers el premio Eliana Caraval que se otorga a las arquitectas mujeres y es un premio que se da justamente a una ex diputada ex miembro de este congreso que dejó un muy positivo recuerdo en todos quienes trabajamos con ella no solo en su distrito también en esta institución y que hoy día ha reconocido en uno de los aspectos de esta importante arquitecto y artista que me acompaña ella va a presentar lo que es una parte muy particular de este proceso y cuando se recuperaron las campanas en el año 2010 llegan a Chile y se concibió un emplazamiento transitorio o provisional cuya realización cayó bajo la responsabilidad de Casús y eso tiene que ver con cómo el Estado de Chile se fue adecuando a la gestión patrimonial como una situación nueva nosotros no tenemos la experiencia del viejo mundo en ese nivel en ese plano entonces se adoptó esta figura y se instaló en los jardines de nuestro Congreso una estructura profesional que goza de mucho aprecio y afecto de parte de todos los funcionarios y los parlamentarios toda la comunidad del Congreso de alguna manera y que ya también se acostumbró mucho a la ciudad de Santiago así que esa parte del proceso va a compartirnos ahora Casú en este panel muchas gracias muchas gracias por la invitación en realidad es bien bonito poder hablar de las campanas y de este proceso que yo llamo un acto poético lo que nosotros hicimos por lo menos bueno parto con esta imagen del terremoto del último terremoto ¿no es cierto? del 2010 que me parece que es absolutamente emblemática y es la forma de presentar Chile país telúrico y austral y con esto quiero decir que en realidad vivimos en este territorio que está en permanente fricción y cataclismo y que tenemos una capacidad infinita de olvido yo me imagino que va a poder habitar en este territorio porque si no sería bien difícil entonces eso tiene todo que ver con patrimonio y es un país de vocación maderera todos conocemos las selvas frisagradas y la belleza que es estar en uno de estos bosques y que al mismo tiempo eso genera patrimonio cultural como por ejemplo las iglesias de Chiloé en que los sacerdotes jesuitas como bien sabemos venían vinieron a evangelizar traían estas iglesias europeas en mampostería y se encontraron con madera y la mano de obra local huilliche que sabía trabajar la madera y aquí tenemos esto patrimonio de la humanidad que son las iglesias de Chiloé y lo pongo porque de alguna manera el soporte tiene mucho que ver con esto y también con identidad cultural y patrimonio aquí están las campanas de la compañía como digo lo llamé un acto poético para despertar a Santiago y que básicamente como llega como me llega a mí el tema de las campanas yo tenía una fundación con Miguel Laborde que se llamaba el Observatorio de las Tarrias que la formamos en el 2005 estaba en la Casa Roja de las Tarrias para como un lugar para mirar Chile con las preguntas qué es Chile quiénes somos los chilenos y qué país queremos construir un poco yo he sido siempre una arquitecta que ha valorado mucho el patrimonio natural y cultural de Chile he recorrido Chile muchísimo y me di cuenta cómo en 20 años éramos capaces de depredar territorios invaluables y yo dije cómo no vamos o sea los chilenos no tenemos idea dónde estamos parados entonces necesitamos hacer esa reflexión y de así parte el Observatorio de las Tarrias estuvimos trabajando cinco años todo a pulso por supuesto hicimos grandes coloquios y todas las semanas una presentación tuvo Christian Banken acompañándonos y bueno creo que logramos realmente abrir un camino y este fue mi último acto como Observatorio de las Tarrias el de las porque decidimos ya dejar de empujar pero no matar la fundación y justo estaba en la oficina y me llama Julio Camacho que era un colombiano amigo de Miguel Laborde que era dueño del restaurante en el observatorio y me cuenta que su mujer que trabajaba en la Dirac en ese momento que era Patricia Ríos está con el tema de que vienen estas campanas de la iglesia de la compañía y me cuenta la historia que ya la han contado así que no la voy a recontar que por supuesto no tenía ni idea que esto existía y me dice vienen estas campanas en viaje el gobierno de Chile tiene que hacer el acto de donación de las campanas de los ingleses a nosotros y nadie sabe cómo hacerlo y yo cuando me cuento esta historia yo dije o sea es que tenemos que hacer algo es demasiado importante está demasiado en nuestra memoria como uno no sabe que esto existió etcétera quedaban 13 días para el acto y ya y dije bueno inventemos algo entonces inventemos algo voy a la reunión con Patricia Ríos a la Dirac por supuesto no hay plata como y entonces ya inventemos algo no hay plata y en 13 días tengo a mi amiga aliada gran compañera de viaje y aventura que es Jessica Torres que es una escultora y que yo sé que con ella las cosas se hacen así que llamo a la Jessica y le cuento la historia y le digo Jessica es que tenemos que hacer algo y en el tenemos que hacer algo y la Jessica por supuesto ya aquí vamos junto a sus amigos escultores y por otra parte había dado una tertulia Lucho Barri en el observatorio con todo el tema de paisaje sonoro y había estado justamente haciendo un concierto de campanas en la ermita de la campana de Vicuña Maquena y entonces junté las dos cosas dije hacemos el soporte de las campanas y armamos un concierto de campanas con los campanarios del centro para celebrar la llegada para darle la bienvenida a estas campanas viajeras y bueno y eso lo hicimos entre ese día levanté los recursos junté a los músicos e inventamos este soporte de las campanas que les voy a mostrar ahora y un poco en esta como espíritu que cuando uno está llamado por algo independiente de la institucionalidad las cosas se pueden hacer en mi caso personal siempre pienso que si no te gusta el estado de las cosas ponte a trabajar por ello para que cambien no voy a contar la historia porque ya lo sabemos pero ahí están las fotos del templo original y una historia anecdótica que tal vez es importante contarla en que conocí a Pedro Pablo Cabrera un cineasta que él supo de las campanas porque una tía casada con un inglés que vivía en Inglaterra un día estaba en un cocktail party y le dicen oye ¿de dónde eres que tienes un acento tan extraño? y dice soy chilena ay tú sabes de estas campanas en el templo de Oysmonster no entonces le cuentan que están estas campanas en el templo de Oysmonster y que la gente del lugar les hacía una cantata todos los 8 de diciembre o sea los ingleses mantuvieron la memoria por nosotros y eso me pareció notable y para Pedro Pablo Cabrera también y quiso hacer una película sobre esta historia que no le resultó pero entiendo que él yo no sabía que había sido un sacerdote yo entendía que él a través de la tía empezó a hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para recuperar las campanas y los ingleses con justa razón dijeron pero ¿por qué se las vamos a devolver si nosotros las compramos hasta que llega el terremoto del 8 del 10 de febrero del 27 de febrero perdón 27 2 y ahí el pueblo de Inglaterra en un acto de reciprocidad con nosotros nos dona las campanas y así llegan las campanas entonces es muy simbólico y es muy importante saber como esta historia y por eso como tenía que ser hecho con gran elocuencia por decirlo así bueno y las campanas por supuesto por el hecho trágico este quedan tiradas y abandonadas y vuelven a Inglaterra que iban a ser fundidas y ahí el hermano de la persona que los manda se da cuenta que tienen gran valor y las mandan al a este como monasterio familiar ahí está la parte del templo incendiada y acá está como nuestro invento que finalmente lo que decidimos hacer esta especie de le llamo los cuatro penitentes que son estas cuatro patas que soportan las campanas y cada penitente tiene un atributo cada uno de ellos tiene y representa un atributo que habla de nuestro sino en Chile uno es catástrofe que abre a la solidaridad y al heroísmo y por último en este estado precario del ser que es despojado de todo nos reconciliamos para luego olvidar y es una espiral y siempre estamos así entonces el propósito de este soporte de las campanas era mantener viva la memoria había todo un desafío estructural por supuesto porque no podíamos anclarlo a la plaza de la constitución por lo tanto se inventó esas patas de fierro y los dos soportes separados y por supuesto los bomberos fueron como los grandes aliados en este montaje ahí están llegando a la moneda las vigas las compramos a una empresa de madera eran vigas de una bodega que desarmaron en Estados Unidos entonces también vienen como todas estas historias asociadas que uno podría contar múltiples historias ahí se está montando llegan las campanas que eran las tres después le hicimos nosotros la ermita de la campana a los bomberos se la hicimos nosotros también e hicimos un segundo concierto y ahí está ya definitivamente montado está hecho de una manera muy inteligente y como con esta técnica ancestral de la carpintería en madera no hay ningún clavo está todo con estos anclajes de madera que hace la Jessica y este soporte para que después pueda ese día del 8 de diciembre Aurelio Nancaum que es uno de los últimos fiscales de iglesias que quedan formados por los jesuitas vino a tocar estas campanas esa noche antes del acto aquí hay un pequeño reporte muchos de personas se congregaron anoche en el centro de santiago para escuchar el concierto que ofrecieron los campanales de los principales templos un espectáculo para celebrar el retorno de gales de las antiguas campanas de la iglesia de la compañía de jesús a las 23 horas a las 23 horas en punto el particular sonido de estas campanas interrumpía el silencio que esa hora reinaba frente al palacio de la moneda un particular concierto a cargo de Aurelio Neún uno de los últimos fiscales de iglesias que quedan descendientes indígenas que fueron preparados por los jesuitas para guiar a la comunidad precioso o sea precioso de esto que una persona de Chiloé a tocarte las campanas como se tocan allá precioso comentábamos recién nosotros dos que había mucho silencio en santiago nos parecía raro nosotros íbamos caminando por moneda y nos parecía raro que esto era todo tan silencioso que nos daba la sensación de que pronto iba a sonar el sereno dando la hora entonces se escuchaba muy místico muy lindo todo a la misma hora comenzaban a sonar también las iglesias de todo el casco antiguo de Santiago así se escuchaban las partituras que los músicos interpretaban con las campanas un increíble sonido que a cada minuto congregaba más espectadores sí, bonito bonito todo el espectáculo el sonido de las campanas muy lindo buenísimo darle un uso distinto a las iglesias que están muy vacías ahora así que súper bonito muy buena la iniciativa porque una pasa todos los días nunca se da cuenta que existen estas iglesias tan hermosas la iglesia San Francisco la de San Agustín la Santo Domingo y la Merced ofrecían un maravilloso espectáculo auditivo conciertos que tenían un objetivo claro celebrar el retorno a Chile desde Gales de las tres campanas de la antigua iglesia de la compañía de Jesús incendiada en 1863 las mismas que tocó Aurelio que transitoriamente adornan la plaza de la Constitución y que fueron donadas por el gobierno británico estas campanas de Santiago que saludan a las viajeros y también los campanales que quieren hablar porque han ido quedando absorbidos por la ciudad y ya han ido perdiendo el rol de convocar y de ordenar la vida comunitaria entonces un poco es recrear el paisaje sonoro que había en 1863 cuando se produjo este incendio una hora de conciertos que concluyeron así un espectáculo que llenó de música y emotividad la noche santiaguina bueno y de ahí se suponía que cuando se desmontaran de acá y se iban a llevar las campanas en curaña con los ministros el ejército los carabineros los bomberos todos marchando detrás estaba todo organizado y ese 8 de diciembre del 2010 aparece amanece con el incendio de la cárcel de San Miguel y se declara duelo nacional y se acaban todos los actos públicos como el sino que tiene estas campanas de esta iglesia etcétera y bueno y nosotros trajimos las campanas igual con los bomberos se instalaron acá y los bomberos se llevaron una campana a la primera compañía de bomberos y ahí nos pidieron armarles yo le llamé la ermita la campana no es lo que hay hoy día lo hicimos un lugar como discreto recordando a todos los mártires de los bomberos con un montaje hecho en cobre por la Jessica no sé si está eso todavía y ahí sí se hizo un desfile desde de todas las compañías de bomberos desde el congreso hasta la primera compañía de bomberos e hicimos un segundo concierto de campanas así que fue muy bonito por supuesto no registré una pena porque en realidad habría sido bonito tenerlo y esto quedó acá por un rato largo ocho años mientras encontró su destino definitivo y solo contar que cada uno de los penitentes tenía clavos de cobre estos son los que recuerdan a las dos mil víctimas del incendio y cada uno tenía como hablaba de estos atributos ¿me queda? y entonces voy a contar a dónde van las campanas este soporte que finalmente se volvió algo que iba a ser temporal se ha vuelto como patrimonio o algo así y bueno yo terminé el observatorio de las tarrias lo muté a otra fundación y voy a contar brevemente y tú me interrumpes si me alargo que se llama Más Mil que un poco todo lo que investigamos en el observatorio de las tarrias se me volvieron proyectos concretos y Más Mil está preocupado justamente de este como patrimonio cultural natural somos una fundación que posiciona y promueve el patrimonio de Chile poniendo en valor el territorio y su paisaje cultural lo hacemos articulando el sector público y privado desarrollando un modelo colaborativo y sustentable en el tiempo para que el territorio sea habitado por sus comunidades en forma armónica y sustentable en un círculo virtuoso de conservación y desarrollo y lo hacemos diseñando comunicando y coordinando la ejecución de proyectos tenemos básicamente dos proyectos importantes uno se llama Santiago Capital Outdoor que es del que voy a hablar ahora y otro que es la Ruta Pehuenche con comunidades indígenas en el sur y esto básicamente es como mostrar este dibujo donde uno entiende Santiago desde su contrafuerte cordillerano y nos damos cuenta que cambia completamente la dimensión de vivir en Santiago y la importancia que eso tiene que es tiene 99 glaciares que es la segunda reserva de agua más grande después de campos de hielo sur y que es sumamente necesario protegerlo y preservarlo el contexto urbano de como ha ido creciendo la mancha de Santiago desde 1890 al 2016 y es igual que toda la ciudad latinoamericana es que parte esta mancha que se va como un cáncer expandiendo ¿no es cierto? por otra parte el gran skyland de Santiago es nuestro contrafuerte cordillerano eso cada vez que nieva aparece esta ciudad magnífica y nuestra preocupación está en armar este parque metropolitano de montaña en que estamos generando una serie de circuitos por un lado estamos generando una transversal que va por la Cota Mil después un circuito media montaña y una ruta patrimonial que va desde la plaza de armas al plomo por tres lugares va por el San Cristóbal otra va como por San Carlos de Apoquindo y la tercera va por el cajón del Maipo y el Valle de los Olivares y siempre como recordando este pasado incaico que tuvo Chile que ya lo mencionó el historiador y por un el primer proyecto es como esta transversal que va por la Cota Mil desde Quilicura hasta el cajón del Maipo uniendo todos los municipios y estamos haciendo una analogía de Santiago la ruta de Santiago de Chile con Santiago Compostela que en el fondo uno puede hacer este trekking por este lugar y lo importante también es recordar que básicamente sobre la Cota Mil está la gran falla de San Ramón que está en Santiago que ya se nos olvidó a todos y que se está empezando a construir sobre ella y un terremoto de falla San Ramón que va a venir en algún momento vuelca los edificios porque es un terremoto que tiene como una intensidad muy alta mueve muy porque son las placas tectónicas que se acomodan y saca los edificios a mí me tocó estar en Christchurch donde eso pasó y quedaron los edificios patrimoniales gigantes sacados completamente desde los cimientos entonces un poco querer recordar y poner este límite para que la gente usando el cerro sea una barrera natural a la expansión inmobiliaria y al mismo tiempo un umbral de acceso a las montañas que nos cambia radicalmente la forma de ir sobre Santiago y me parece a mí que esto también es un proyecto de arquitectura en que uno entiende el contenedor no como una cosa material sino inmaterial donde se gira este sistema de puntos tramos y circuitos y uno hace aparecer esta topografía reconociendo este hito geográfico que es el plomo como nuestro hito cultural y nuestro referente y por supuesto todo el tema de los apus y del pasado incaico con estos estudios de René Steinberg y de Gonzalo Sotomayor y con toda esta como plaza inca que está debajo de la plaza de armas de Santiago con todo este sistema con todo este sistema de seques patrimoniales parte del camino del inca etcétera todo esto lo vamos a hacer aparecer y nosotros el año pasado ya hicimos el acto como fundacional de poner la placa del kilómetro cero en la plaza de armas hicimos el acto con el alcalde de Santiago lamentablemente el consejo monumento todavía no nos ha dado permiso de poner la placa pero aquí estoy haciendo un poco de fuerza que marca el inicio de esta ruta la escultura está hecha por Francisco Casitúa es simplemente cambiar una palmeta de la plaza de armas y está indicando el plomo con todo el pasado el niño el plomo y para poder hacer aparecer como este nuevo sistema de rutas inventamos una cosa que llamamos los umbrales que son básicamente como unas plazas ceremoniales donde uno entra a territorio sagrado es donde se sacan los zapatos se entra en silencio para entender que la montaña es un espacio sagrado este es el umbral de la ermita hecho es un conjunto escultórico que va a ser Vicente Gajardo y está justo en el punto donde parte el río Mapocho celebrando la primera gota de agua el río Mapocho hicimos un umbral que se va a inaugurar ahora en la curva 22 en la plazoleta negra que va a coincidir que ahora se acaba de salvar el lugar porque van a ser la G21 y se salvó porque nosotros hicimos este umbral que ya la gente que va en bicicleta también es un conjunto escultórico hecho por Vicente Gajardo y por último que no lo tengo acá las campanas van a armar un umbral en Bitacura enmarcando el plomo ya está la conversación hecha con el alcalde de Bitacura para armar esta especie de plaza ritual ceremonial que nos recuerda esta tradición y que en realidad en vez de tener 200 años de antigüedad tenemos al menos 4.000 cuánto sería si incorporamos todo nuestro pasado en caico así que eso muchas gracias por oírme agradecemos a Cazú Segers y quisiera abrir unos breves minutos de preguntas para esta parte y yo parto al tiro proponiendo una pregunta Cazú ¿a qué te refieres con las campanas a la estructura de madera que ustedes trabajaron? ¿y cómo sería concretamente? porque no entiendo que las campanas están donde las hemos visto todos los días Sí, por supuesto no, lo que pasa es que cuando presentamos el camino a la transversal hicimos una reunión con varios alcaldes y el alcalde de Bitacura me dijo mande patrona entonces yo me acordé del mande patrona y dije fue cuando me fuiste a visitar Juan y me dijiste ¿qué hacemos con el soporte de las campanas? dije ya tenemos que hacer algo con eso y entonces dije ya podemos armar una plaza umbral con eso yo pensaba trasladar solamente el soporte pero le cuento esto al tronco Torrealba que se me olvidó el nombre de Pila y al alcalde de Torrealba y él resulta que era bombero así que sabía mejor que yo la historia de las campanas de la compañía y él quiere hacer unas campanas o sea quiere que el soporte esté con campanas y que de alguna manera cumpla este mismo rol porque cuando lo trajimos acá quedamos de marcar de tocar siempre las campanas a las 12 del día para mantener viva la memoria que se sigue haciendo ¿no es cierto? y un poco sería en esto mismo pero entendiendo como este umbral de acceso hacia el patrimonio natural y a las catástrofes naturales tan identitarias ofrezco tenemos una persona que nos va a ayudar con un micrófono para la pregunta os ofrezco la palabra para cualquier pregunta que quieran hacer a este grupo de panelistas acá Eduardo Jensen por favor ¿Hubo alguna conversación contrapunto gallito interés entre Estado y Iglesia por ser propietarios del patrimonio o de la simbología o del significado o no? David quizás tú puedes ilustrarnos un poquito si hubo algún conflicto del siglo XIX pero no la verdad es que dentro de lo que yo he leído he conversado no ha habido ninguna tampoco la compañía de Jesús ha hecho nada en particular digamos por decir traiganos las campanas la compañía tiene su propio templo ahí en en la calle San Ignacio que precisamente tiene campanas que provienen de las campanas que se cayeron acá pero que se destrozaron las fundieron e hicieron campanas nuevas para su templo yo creo que la compañía o la iglesia en general no entiende que es de alguna manera un aporte digamos a la cultura y al patrimonio nacional así que entiendo yo que no ha habido nunca ningún roce o una contienda de competencias digamos de quien son las campanas y a quien le corresponde hacerlo es algo como más público institucional republicano si se quiere llamar de esa manera muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta segunda parte segunda sección del panel como mencionamos nos interesa analizar y conocer las experiencias que están ligadas a todo complejo proceso de rescate de las campanas de la iglesia de la compañía para ser puestas nuevamente a disposición como un bien cultural un patrimonio cultural inmaterial que es puesto nuevamente a disposición de la ciudad de Santiago y de todo el país por el profundo simbolismo que estos bienes culturales tienen en esta segunda parte vamos a contar con la participación de los artistas que son responsables del emplazamiento definitivo de las campanas en la hermosa obra elegía homenaje a Yves Klein que ustedes pueden pasar a ver cuando terminemos saliendo por el sector de la Cámara de Diputados que es una obra que se adjudicó la solución definitiva del montaje y la permanencia de estas campanas en el lugar en donde históricamente habían estado que esa fue una de las condiciones que puso la comunidad de Oysermaus en Gales que por años por ciento más de cien años tuvieron las campanas y que guardaron su memoria como se mencionó en la primera parte de este panel guardaron la memoria y eso sin duda ha sido una enseñanza para todos los chilenos y ese gesto bastante desprendido de los ingleses nos llevó quizás a reflexionar y a y a buscar la posibilidad de un tratamiento muy distinto de esta obra y es así que el gobierno de Chile el Estado de Chile a través de su dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y de su comisión Nemesio Antunes finalmente asignó la ejecución de esta elegía homenaje a Yves Klein a Gonzalo Vergara y Martin Holmes para que sirvan de emplazamiento definitivo a las campanas Martín es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica máster en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y profesor en las universidades Andrés Bello y Diego Portales Gonzalo Vergara es artista visual arquitecto de la Pontificia Universidad Católica máster en filosofía de la misma universidad y actualmente es doctorando en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ellos dos van a hacer la presentación entonces de la obra Elegía homenaje a Yves Klein muchas gracias muchas gracias por la invitación vamos a vamos a a presentar la memoria de nuestro proyecto nuestro proyecto titulado Elegía homenaje a Yves Klein resultó ganador del concurso público de arte denominado soporte para las campanas de la iglesia de la compañía con el fin de dar un soporte definitivo a las mismas las que habían sido enviadas a Gales por motivos del incendio acadecido en 1863 tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 ocurrido en Chile la comunidad británica decidió volver las campanas a la iglesia de la compañía expresando el interés de que estos bienes formaran parte de un memorial que fuera erigido en el emplazamiento donde se ubicaba la iglesia la entrega de las campanas se llevó a cabo en septiembre del 2010 con el fin de homenajear tanto a las víctimas del incendio como a las del terremoto la dirección de asuntos culturales del ministerio de relaciones exteriores y la embajada de Chile en Gran Bretaña junto al congreso nacional resolvieron instalarlas en los jardines del ex congreso de Santiago con ese fin el año 2013 se convocó un concurso de arte público para diseñar y construir el soporte definitivo para estas campanas nuestro proyecto presentado obtuvo el primer lugar por unanimidad en esta oportunidad y con motivo del coloquio sobre rescate patrimonial en el congreso nacional que nos convoca quisiéramos exponer la memoria de nuestra obra con el fin de develar los secretos presentes en ella que a su vez fueron los que la motivaron y fundamentaron el título de la obra como bien ya se dijo es elegía homenaje a Yves Klein entonces partiremos esta memoria preguntándonos por qué elegía y por qué homenaje a Yves Klein la elegía en tanto composición poética es un lamento por algún hecho o significado penoso o desgraciado nuestro trabajo recuerda a las víctimas del incendio de la iglesia en 1863 y del terremoto del 2010 acaecidos en Chile la forma de la elegía nos permitió realizar una meditación estética sobre la muerte como unida a la vida como una manera de responder artísticamente a aquello que no se puede soportar por este motivo nuestra propuesta artística del proyecto fue precisamente intentar materializar ese vacío y pérdida y dar lugar así a una presentación paradójica de la ausencia algo nos inquieta el hecho trágico al que refiere esta obra es un tiempo de indecisión frente a un fenómeno cuya prueba de realidad nos parece ambigua como espectadores vacilamos por un momento ante la ausente presencia de las víctimas experimentando una temporalidad diferente frente a la ambigüedad inquietante del hecho nombres recuerdos y experiencias potencialmente rescatados y expulsados al vacío esta obra reflexiona sobre la tragedia a partir de la experiencia estética del espacio que mediante la sensación como lo propio del arte da cuenta de la tensión existente entre interior y exterior el sujeto vivencia el espacio de la obra a través de la experiencia del cuerpo experiencia donde ese exterior de la obra se vuelve interior en el sujeto aconteciendo de ese modo un traspaso de un orden a otro la dinámica que se establece entre obra y espectador transporta al sujeto a un lugar que no es pasado ni presente ni futuro reorientando su conciencia a las infinitas posibilidades del tiempo y del espacio imaginativos en esta relación quisimos plantear una sensación de espacialidad activa que operara interpelando al espectador imbricándolo por un momento en una sinestesia al ingresar en la obra de la cual daremos cuenta más adelante antes de comenzar nuestra reflexión sobre la tragedia de la que debía dar cuenta la obra nos preguntamos ¿cómo debiese ser una forma que exprese la experiencia de un incendio o de un terremoto que acarrea consigo innumerables víctimas? en una experiencia tal nos respondimos a contes un quiebre una caída una grieta respecto de un orden confiadamente estable y ello concluimos con boca al hundimiento por lo anteriormente dicho es que decidimos crear un espacio dinámico que posibilitara encuentros y aperturas sobre todo y en primer lugar el de un silencio propicio para recibir el sonido de las campanas generando una latencia del sonido pero además el encuentro dinámico de dimensiones y texturas arriba y abajo vacío y lleno reflexión y opacidad rugoso y liso negro y azul silencio y sonido estas tensiones dinámicas buscan esquivarlo en sí lo previamente establecido lo estático trascendente se buscó articular correlativamente un arriba exterior liso y un abajo interior rugoso un cielo de mármol y un suelo de piedra suelta en esta correlación acontece un entre que fluye desde lo lleno de un volumen escultórico negro que emerge y refleja a quien lo enfrenta hacia la implacable presencia del color azul en muros de marcada rugosidad así se fluye de lo sólido a lo frágil de lo concreto a lo simbólico como compuestos antagónicos que devienen armónicos junto con lo anterior se buscó diferir la aprehensión de la totalidad de la obra demorando su aproximación para prolongar la experiencia fenomenológica de lo expectante frente a lo que ya se ha escondido para ello buscamos una cadencia un ritmo pausado aunque no por eso fácil exagerando las medidas de huella y contra huella haciendo sentir el paso a través de los 27 peldaños sin descanso un descenso de elegía así el espacio definido por la obra se aprende a medida que se accede a él es decir a medida que se desciende dentro de la obra de este modo al experimentar el descenso se vivencia el quiebre con respecto al plano ras de suelo que acostumbra tomarse por lo normal y estable pues de hecho la experiencia del arte esquiva la normalidad el sonido concreto de las campanas cada mediodía en el centro de Santiago suenan ahora dentro de la tierra como si ahuecando la tierra pretendiésemos tocar el sonido del tañido es en este momento que acontece la sinestesia al escuchar el color escandir el espacio y construir ese nuevo espacio de la materia sonido del azul como color del sonido las campanas se oyen y no necesariamente se ven para este proyecto de alguna manera las campanas son un objeto verbo objeto activo como la imagen moviente de una duración duración del sonido producido como materialización en el llamado de la campana nuestra propuesta como su aporte para las campanas fue por lo tanto también una meditación sobre el movimiento sobre el cambio esta propuesta se refiere a la vez al tránsito de la elegía por estos hechos penosos determinando el cambio de nivel en donde aparece el descenso y el espacio vacío al hablar de un tránsito en la obra queremos aludir también a ese tránsito entre dos claros en el que media un umbral como cuando cerramos inconscientemente los ojos para abrirlos nuevamente ante el efecto de ser impresionados por la impronta de algún suceso este acontecimiento advierte un traspaso que nos acerca a eso allende que busca aprender esta obra y que relacionamos con la idea que da Yves Klein al definir la sensibilidad como aquello que existe más allá de nuestro ser aunque sin embargo es para siempre una parte de nosotros con la intención de dejar en evidencia y destacar la materialidad y terminación rugosa de los muros subterráneos de la obra aplicamos pintura para cubrir la superficie de los mismos tomando relieve la dimensión sensible que manifiesta el color de este modo el color que es en sí mismo presencia y que necesariamente actúa en la superficie otorga mayor intensidad al significado simbólico de este espacio de carácter conmemorativo con esto conseguimos dotar a la obra de un estado de ánimo que pudiese afectar y modificar el estado de ánimo del espectador la dimensión psicológica del color nos interesó para poder intensificar las sensaciones y despertar las emociones que transcurren durante el tiempo y la experiencia que acontece al estar dentro de la obra para Hegel los colores constituyen un sistema determinado la belleza del color explica es su pura simplicidad y los colores simples que no tiran ni a este ni a aquel son los más expresivos por ello los pintores antiguos daban colores puros a sus figuras principales a María un atuendo azul a José un atuendo rojo mientras que a otras figuras secundarias les daban colores mezclados como verde o violeta el azul se ha escogido para este proyecto por sus características el azul es más íntimo más oscuro más lleno de sentimiento la calma profunda del azul como dice Kandinsky el azul en oposición al color amarillo que irradia fuerza y se percibe excéntricamente desarrolla un movimiento concéntrico que lo aleja del espectador remitiendo a lo lejano a lo distante y con ello a lo aéreo y a lo inmaterial a lo espiritual esta obra elegía homenaje a Yves Klein de acuerdo a la dimensión artístico simbólica que hemos estado revisando en la búsqueda por materializar ese salto de Yves Klein inventor de la arquitectura y el urbanismo del aire ahora bien ¿por qué un homenaje a Yves Klein? según Klein el espacio vacío era la única instancia de contemplación el vacío lejos de ser una oscura nada informe es nos dice una zona de sensibilidad donde el artista pretende una manipulación de las fuerzas del vacío para mostrar la condición del espacio como fuente primera energética y creadora en nuestro proyecto nos permitimos dar libertad a la imaginación haciendo tangible ese salto en donde ese caer al vacío tomó el color azul del propio Klein color con el que buscó lo indefinible de lo inmaterial en la misma presencia concreta de la pintura luego en segundo lugar bajo una dimensión histórico patrimonial el vacío gradado de este proyecto que se abrió en lo lleno de la tierra tiene que ver con una decisión fundamental de nuestra propuesta a saber el respetar y poner en valor el conjunto patrimonial en el que la obra se inscribe por ello se consideró que al realizar un proyecto subterráneo evitaríamos competir tanto con el edificio como con los elementos del jardín patrimonial desde una dimensión política la idea de vacío a su vez arranca de una oposición a un orden de acuerdo a George Vataille el nacimiento del arte supone la existencia previa de los utensilios que configuran una concepción de mundo contra la que el arte protesta sin este mundo previo la protesta del arte no podría corporizarse la protesta en nuestro caso tiene relación con la vieja pugna entre lo verificable y lo inverificable con que lidian las ciencias del espíritu que grosso modo apuntaría hacia el tratamiento insuficiente que recibe de forma particular en nuestro país aquella dimensión de lo artístico que configura la formación cultural la impronta del arte como forma de autoconocimiento crítico sostenemos no es reconocida bajo nuestro orden imperante sin embargo estas obras son indispensables para configurarnos como personas y por consiguiente como sociedad dado a que en cada obra de arte que no sea simplemente una mercancía nos encontramos con un mundo distinto que nos interpela que nos vincula con la realidad histórica del hombre es por lo anterior que también desde esta dimensión política nos propusimos considerar la interrogación sobre la importancia de la necesidad del arte en la cultura entendiendo el papel de la última como expresión del tiempo en el que vivimos fue entonces que se planteó quitar de la vista el objeto que convocaba y daba sentido al concurso las campanas de la iglesia siniestrada removiéndolas del plano de lo obvio escondiéndolas dentro de la tierra con este gesto de sustraer el objeto de la obra esta vez no de forma brutal o mediante la fuerza quisimos creer que estaríamos cuestionando por la relevancia del arte a partir de su ausencia a su vez también creemos que al enterrarlas estaríamos actualizando una vieja tradición sanar estas campanas que han caído al menos ya dos veces o como nos venimos a enterar más de dos veces sanar su sonido su llamado como una forma de sanar el arte y revivificar la cultura por medio de la interpelación y resistencias propias del arte con estas palabras damos por finalizada la memoria de nuestra obra pero antes de terminar dado que nos interesa muchísimo la problemática en torno al patrimonio planteada en este coloquio quisiéramos comentar brevemente que podemos entender por lo libre en la arquitectura lo libre creemos no tiene relación con algo del ligado sin restricción en el arte la página y la tela nunca han estado en blanco libres sino que por el contrario ya están cubiertas de tópicos preexistentes con los que la búsqueda de la libertad tiene que aliviar entonces consideramos que lo libre puede acontecer en la arquitectura cuando nuevas preguntas y problemáticas posibilitan reconfigurar los modos de abordar los problemas propios de ella lo que nos interesa es pensar la disciplina de la arquitectura y no simplemente responder a un problema de composición formal propia de lo inmediato lo inmediato planteamos debemos entenderlo sin olvidar su coexistencia con lo inmediato es decir con las mediaciones históricas de las cuales lo inmediato es indisociable de acuerdo de acuerdo al poeta T.S. Eliot ningún poeta ningún artista de cualquier arte tiene su significado completo por sí solo más bien su significación es de acuerdo a la valoración de su relación con los poetas y artistas muertos con la tradición y de ese modo lo que ocurre cuando una nueva obra de arte es creada es algo que simultáneamente ocurre a todas las obras de arte que la precedieron quien haya probado esta idea no encontrará absurdo que el pasado deba ser alterado por el presente tanto como el presente dirigido por el pasado el pasado con su enorme capacidad y fuerza creadora siempre está apareciendo en lo inmediato la libertad como queremos entenderla indicaría ese levantamiento en desarrollo de lo inmediato sobre sí mismo un proceso de interiorización y apertura que desbroza y sobrepasa su propia atadura inmediata y empírica así lo no mediado indeterminado se eleva alcanzando una libertad determinada que se asume al ser pensada desde su historización creando así una formación cultural el papel radical que juega el arte incluida la arquitectura como producto histórico que en distintos momentos responde a diversas maneras a su campo de problemas es esa expresión de lo inmediato a la altura de los tiempos de esa manera la posible respuesta que se puede entregar no viene a ser un hecho aislado fragmentado sino mediatizado por un contexto histórico y cultural en la ideología del mero presentismo que Frederick Jameson llama fragmentación o presente perpetuo siempre se esconde una voluntad ciega donde reina una arbitrariedad indeterminada que nos subjetiva y en donde no habría nada que se pueda esperar o reconciliar porque no hay ni pasado ni futuro sino simple presente eterno inmediato y abstracto de consumismo salvaje un concepto que sin duda contiene reminiscencias de lo que acostumbraba a entenderse por el cuadro en la pintura moderna por el hecho de operar desvinculado del lugar donde se inserta es el fuck the context de Kuljas que se apoya en la pretensión de abstracción de la conciencia estética así como en las ideas estériles de inspiración y del genio este concepto debe ser ponderado pacientemente al menos en un contexto como el chileno donde falta mucho por reponer y pensar acerca de su propia conciencia histórica y cultural estas ideas abstractas suelen ser las que abonan y sostienen los casos de aspiración por alcanzar hazañas creativas del tipo la torre más alta del cono sur proyectos de arquitectura que en el fondo no son sino el reflejo inmediato de una ideología política que no plantea una inquietud por la búsqueda de una identificación y respeto propio a raíz de esto queremos creer que asumiendo otras dimensiones a la hora de pensar la arquitectura y no tan solo buscar un resultado del orden del aspecto inmediato formal podremos conseguir un espesor tal que el contenido de la obra promueva una mayor interpelación al espectador habitante más que una simple demostración de destrezas técnicas la mayoría de las veces determinada por cuestiones de mera índole presupuestaria sino más bien un trabajo que pueda insertarse dentro del campo social y urbano para interpelarlo no queremos promover tan solo el puro gozo el mero presentismo sino proponer un campo de problemas que puedan ser pensados de modo desprejuiciado y pluralista de este modo lo libre no lo entendemos en el sentido de una libertad antojadiza como la imposición de un gusto particular sino como el trasfondo de una construcción de una formación cultural donde la arquitectura consiga ser formadora ser expresión de la cultura y del patrimonio de los habitantes de un lugar determinado que la arquitectura sea expresión de la libertad humana propia del arte espacios que no sean solo espacios para el consumo o espacios segregadores sino y por qué no espacios más completos y más cultos agradecemos a Gonzalo Vergara y Martin Holmes la presentación de la memoria del trabajo que ellos realizaron para dar lugar a la obra Elegía homenaje a Yves Klein como emplazamiento de las campanas de la iglesia de la compañía me hace meditar a mí la profundidad de esta presentación la visión que ellos aportan si se puede decir de un punto de vista más conceptual con un hecho que no es tan conocido en nuestros dos días pero que marcó muy fuertemente a la sociedad santiaguina a fines del siglo XIX y en relación también a las campanas no a las campanas específicamente sino que al incendio de la compañía probablemente algunos de ustedes sepan que la escultura grande que se encuentra en los jardines del congreso la principal escultura recuerda con una figura de una virgen piadosa a las víctimas de ese incendio pues bien cuando se produce el incendio unos años después se instala otra escultura distinta de la que vemos hoy día que era más bien una virgen dolorosa con unas imágenes muy muy dramáticas que en tiempos de sin internet en tiempos sin fotografía sin cine provocaron tal conmoción en la ciudad que los habitantes discutían y generaron un movimiento que no estuviera en el centro de la ciudad y por supuesto fue a ser instalada en la rotonda que hay frente al cementerio general en el barrio de la paz donde hay muchas cosas que a los santiaguinos no les gustaba que se vieran ahí estaban y en su lugar se ha reemplazado por una obra que apunta a un sentimiento que es mucho más fácil de aceptar y poner sobre la mesa yo saco esta imagen esta analogía al escuchar digamos este comentario esta visión profunda porque creo que siempre detrás de las manifestaciones esculturales de las manifestaciones artísticas siempre están presentes las épocas los valores y los conflictos por supuesto que están presentes en cada época y ya concluyendo este panel entonces vamos a conocer también cómo abordó esta problemática que evidentemente tiene una complejidad que probablemente quienes mejor la conocen también son quienes trabajan en la gestión patrimonial y la gestión particularmente de obras y arte de la dirección desde la dirección de arquitectura del ministerio de obras públicas ahí hay varios conceptos involucrados ya en el nombre de la institución para eso voy a dejar con ustedes para que nos compartan su testimonio en relación a la adjudicación de este proyecto a la jefa del departamento de obras y arte de la dirección de arquitectura del MOC la señora Alicia Larcón muchas gracias en todo este en todo este que agradezco la invitación estoy representando al director nacional de arquitectura y presidente de la comisión Nemesio Antunes yo soy arquitecta soy la secretaria ejecutiva de esta comisión y agradezco tanto estar aquí por varias razones una para contarles que hace 50 años un grupo de diputados y de y de artistas asociados en algunos gremios soñaron con con hacer partícipe a toda la comunidad de lo que era el arte estamos pensando que hace 50 años era muy difícil viajar a los museos donde estaban las grandes obras entonces este grupo que soñó traer grandes obras y soñó también con que los artistas nacionales tuvieran la posibilidad de entregar su obra para ornamentar los edificios y espacios públicos si me traslado a hoy resulta que en este mismo espacio de congreso ya podemos contar que ese sueño se ha transformado en casi 210 obras en los 25 años que se creó la comisión Nemesio Antunes como organismo técnico de esta ley que se promulgó en el 69 y que está radicado en esta dirección nacional de arquitectura la ley y el reglamento hablan de ornamentar como bien decía el historiador en este recorrido en esta travesía cada vez que nos enfrentamos a un nuevo proyecto un nuevo concurso de arte vamos viendo cómo se ha ido ese concepto de ornamento transformando en cómo un artista se para en un lugar porque entendemos también que uno de los principios básicos del arte contemporáneo es que la obra es el lugar donde se emplaza entonces ese trayecto entre ornamento y obra para el lugar donde se emplaza tiene y ha tenido bastantes resultados que podemos mostrar en esta en estas 210 obras y una de ellas es indudablemente este soporte para las campanas de la iglesia y la compañía concurso que nos quiero decir otra cosa antes hay tanta historia en este concurso hay tanta historia que ya la hemos escuchado acá y para mí es un privilegio tomar todo esto y enfrentarme de nuevo a cómo realizamos un concurso para colocar todo esto de aquí en una obra en una obra que es una obra pública en una obra que es una obra física porque aquí la memoria va a estar traducida en un lugar entonces las bases del concurso tuvieron que recoger este desafío que el protagonista aquí eran estas campanas que consolidaban toda esa memoria a la cual aludió Carolina toda esa historia toda esa tragedia y cómo le damos espacio a esas protagonistas que a su vez están ubicadas en un jardín que es patrimonio nacional a un edificio que es un patrimonio nacional a toda la historia que ocurre en esa esquina donde estaba la iglesia y la compañía entonces el primer desafío fue preparar esas bases lo más documentada posible para que los artistas tuvieran esa capacidad de pensar cuál es la mejor obra para sostener estas campanas que tienen que seguir a su vez sonando porque el sonido es parte principal de la de la voz que de lo que va a hablar esta esta obra por lo tanto el desafío también fue cómo elegimos a los mejores jurados hubo también representantes del consejo monumentos que tenían esa voz también en cómo se hace el rescate patrimonial también invitamos a diseñadores a artistas escultores etcétera para esto para que este jurado que incluso juró si me parece no sé si fue en esta misma sala o en la sala del lado que trajimos se presentaron más de 30 propuestas y sí había un representante también de la de la cámara en el en el jurado pues bien estando las obras las maquetas ahí presentadas todas las obras eran del nivel de piso hacia arriba excepto una todas las obras tenían una forma distinta un volumen que albergaba en efectivamente este soporte que se podría haber entendido como una pieza que la sostuviera y sin embargo el único proyecto que hizo este gesto de aludir a lo que está en el en las entrañas digamos como las como las como se llama bases de lo que eran esa esa la iglesia que está todavía ahí sus restos en el lugar y ese gesto de que el protagonista en ese momento es el sonido entonces la propuesta ganó por eso y fue un anime porque finalmente el lugar para colocar estas campanas dialoga magníficamente con el contexto con un edificio que tiene su propia sus propias leyes estéticas de arquitectura con el jardín también entonces el protagonista se escucha o sea su manera de traer de traer la presencia y todo esto es a través del sonido ahora la parte del color y todo eso se lo dejamos a los artistas que bien lo han expuesto el jurado se pronunció específicamente por eso por el gesto poético que recogió el sonido como protagonista de las campanas yo quiero cerrar con que el privilegio que les mencionaba antes de coordinar este programa de incorporación de arte en edificios y espacios públicos muchas veces trasciende de lo que es un mero trabajo como funcionario público siempre las obras entregan algo más y siempre nuestro programa se enriquece con obras que van desde lo que podría llamarse Artland hasta obras de escultura monumental etcétera pueden verlo después en nuestra página web pero los caminos recorridos nos dejan mucha enseñanza primero que los desafíos se pueden cumplir de una manera poética otra que las instituciones y un país entero se movió para esta como se dice iniciativa de colocar las campanas en su lugar y el esfuerzo de muchas personas que a lo mejor no han sido nombradas acá pero que han hecho que esto sea posible y que una cosa que podría ser como pucha me tocó ejecutar un concurso para una obra se transforma en una reflexión mucho mayor y por eso agradezco que nos hayan invitado gracias agradecemos agradecemos a Alicia Larcón jefa del departamento de obras y arte de la dirección de arquitectura del ministerio de obras pública por su aporte de la particular visión que tiene ese segmento de las organizaciones del estado que tienen que ver con la gestión patrimonial abriendo la sección de preguntas a las cuales invito a todos cordialmente yo quisiera permitirme preguntarle justamente a la señora Alicia si nos puede contar un poquito brevemente de quienes integran la comisión de arquitectura tengo la impresión que no se trata solo de funcionarios públicos sino que hay como un consejo un poco más amplio y que rol tienen los mismos artistas en este espacio y enseguida ofrezco la palabra a quien quiera sumarse con las preguntas la comisión de Emesio Antunes está integrada por tres instituciones tres ministerios que es obras públicas actualmente cultura antes era educación y ministerio de vivienda el presidente de la comisión es presidido por el director nacional de arquitectura está el representante del ministerio de cultura como les digo un representante del ministerio de vivienda el director del museo nacional de bellas artes y dos representantes de los gremios que estaban en el momento cuando se hizo la ley y el reglamento que es la APECH asociación de pintores y escultores de Chile y la sociedad nacional de bellas artes nosotros el año 2006 a propósito que se creó la nueva institucionalidad y aparece el consejo de la cultura y las artes ahí están sonando las campanas son las 12 nuestra nuestra presidencia o sea la presidencia de la comisión decidió aumentar la representatividad invitamos el año 2006 a la sociedad de escultores de Chile la SOECH a la asociación de artistas contemporáneos asociados que es ACA y en ese momento como dependíamos de educación invitamos a un representante del consejo de la cultura y posteriormente invitamos a dos representantes de las academias principales uno de la universidad de Chile y otro de la universidad católica dado esa área que nos queda un poco desfasada que era como hacíamos este link con los nuevos artistas por lo tanto la comisión tiene seis miembros titulares y tiene cuatro asesores pero todos desde el año 2006 con derecho a voz y voto eso es muchas gracias Alicia alguien más quisiera preguntar algo a nuestros panelistas de esta segunda parte Casú por favor el micrófono oye preciosa la memoria del concurso creo que la idea realmente espectacular mi única duda y pregunta es por qué decidieron hacer el color azul con pintura y no con luz por ejemplo hay un presupuesto limitado para hacer este proyecto y la verdad que bueno yo también me dedico a la pintura así que no voy a dejar de lado la pintura y así como creemos que en esta obra tratamos de conciliar dimensiones de la arquitectura de la escultura y de la pintura la pintura era un miembro más y por eso lo hicimos en pintura como pensando en la mantención a futuro porque la pintura se daña ¿no? sí bueno esperamos que que la cámara el congreso lo mantengan porque desde mi perspectiva como que hay una hubiera una una especie de anhelo en el discurso que alguna manera la obra material no lo alcanza a concretar ¿no? tal vez puede haber sido por el tema del presupuesto que estás comentando tú o otra cosa o sea hay como toda esta reflexión poética profunda pero como si esa reflexión en ciertos aspectos al materializar hubiese quedado disociada de la como en la realidad como del contexto del lugar del uso es un comentario nosotros sí sí pensamos durante todo el proceso tanto como imaginativo como constructivo de la obra en que este era un espacio como que la experiencia del visitante fuera abstraerse totalmente y generar realmente al ingresar a la obra y al participar de ella de un contraste lo más alejándose posible del contexto como real y estable de lo que habla la memoria un poco de sacar esta estabilidad que es el el piso existente del centro de Santiago el entorno los árboles el propio edificio y realmente abstraerse como conscientemente de que uno está en otro ámbito y en otra como circunstancia y emoción al entrar a la obra y a la vez al dejarla también o sea el descender es bello da pena que haya abajo una alfombra de pasto que como son como detalles que le quitan le quitan fuerza era de piedra pero le ponen una alfombra supongo que para sacar las hojas que caen de vez en cuando pero a la vez pareciera que alguien le echó maicillo yo no sé qué pasó ahí como que lo hubieran tapado como tapado con maicillo y la reja la pensaron ustedes también la reja de afuera la baranda fue por normativa pero está pensada por arquitectura digamos en el momento que obviamente la normativa obliga a poner una baranda para que la gente no se caiga se nos ocurre justamente en ese momento de tener que incorporar la baranda que al principio no la tenía creo el del concurso pensamos que también teníamos que colgar la campana entonces dijimos esta es una oportunidad para hacer las dos cosas de una sola vez y con uno solo elemento en vez de tener elementos como que se incrustaran en la obra que fueran como simplemente para poder colgar las campanas o atravesar una viga dijimos bien que la base de la campana que lo que empotra la campana a la obra y lo que lo suspende en el aire también sea el empotramiento de la baranda tenemos otra pregunta por acá hola si te puede identificar por favor Andrea Vargas de la biblioteca de la biblioteca sí me gustaría saber cómo ustedes proyectan que se resignifique la obra en 50 o en 100 años más desde el punto de vista del espacio público ¿cómo piensan que la obra va a influir o va a tener algún efecto en el espacio público en 50, 100 años más porque el edificio va a seguir existiendo y la obra va a estar ahí acompañándonos? ¿cómo creen que va a ir cambiando esto en la historia y en la percepción de la gente que pasa y lo ve? yo creo que inicialmente algo que ya se está dando es la dado que es un espacio que no es accesible para la gente que eso es una cosa que también se podría discutir de por lo menos en ciertas ocasiones de la semana que sea alguien pueda ir y uno le puede decir oye puedes ir a conocer la obra porque yo hoy por hoy a nadie le puede decir puedes ir a conocer la obra pero lo que lo que sí está pasando que cada vez que me doy cuenta que venimos para acá es la detención que ocurre en la esquina en la reja de gente de turistas y de gente que en realidad por curiosidad a la gente que le he preguntado por qué está ahí es por la curiosidad que le genera este artefacto y por ser obviamente una contraposición a lo estética a lo existente pero más que eso yo no sabría yo creo que un poco tema administrativo nosotros presentamos la obra la construimos y la idea es que obviamente la reacción de la gente sea la reacción de la gente no la que pretendemos nosotros un poco y en 50 años más quien sabe cómo va a ser la gente yo creo que va a ser bien distinta ojalá solamente agregar que quizás el hecho de que las campanas repiquen todos los días a las 12 por un lado claro se puede hacer como una costumbre pero por otro lado quizás eso podría ir gatillando siempre que la gente se preguntara por qué suenan esas campanas y por qué están ahí algo muy puntual pero que tiene también proyección que surge de la pregunta y de la respuesta de Martín el Congreso está actualmente evaluando los procedimientos para abrir los jardines tanto de Valparaíso como acá y yo creo que las campanas en esta última decisión no han sido neutras ellas han aportado algún ritmo de apertura algún ritmo de llamado estamos en esas gestiones en la actualidad concretamente cualquier persona puede visitarla y puede solicitar visita guiada o un registro simplemente lo que pasa es que el recinto íntegramente no está abierto al público de manera permanente y lo que se están adoptando son las medidas que permitirían eso en un futuro muy cercano fue incluso informado recientemente por la prensa y como digo yo creo que las campanas no son para nada ajenas a este movimiento bueno junto con agradecer a nuestros panelistas por su aporte no sé si quieren agregar algo más alguno de ustedes y le hemos pedido al director de la biblioteca del congreso que por favor nos dirija unas palabras de despedida don Alfonso por favor muy breve obviamente que hemos recibido la excusa del diputado Pepe Aut que obviamente yo también se las transmito pero tengo que transmitirle a los panelistas y a todos los que están acá los saludos del presidente del senado Jaime Quintana los parlamentarios no están ajenos a esta iniciativa el año pasado estaba presidente del senado Carlos Monte y Maya Fernández la cámara de diputados ellos iniciaron y nos nos respaldaron en esta iniciativa de todos los años tener este coloquio y lo vamos a seguir haciendo y desde ya los panelistas todos ustedes están invitados todos los años vamos a hacer esto pero queremos que conversen las personas que están en el tema de la recuperación histórica del patrimonio nacional el congreso no es ajeno a estas políticas para nada estamos preocupados y este es un edificio que guarda gran parte de la historia republicana del país no solamente el edificio sino que los terrenos y en eso en lo que estábamos hablando y lo que escuchamos magníficamente de parte de de don Carlos con su discurso de David Vázquez lo felicito la verdad que fue muy muy interesante esta visión histórica con sus tres partes que nos hizo revivir toda la historia del edificio en el entorno por supuesto las campanas y los de la iglesia a Carolina Lira a Alicia Larcón y a los artistas por supuesto Gonzalo y Martín yo le iba a hacer una pregunta pero al final de cuentas no la voy a hacer me voy a quedar con las ganas de hacer la pregunta porque nunca leí las bases si las bases esa libertad de que tú hablabas las bases daban la libertad como para hacer lo que a ustedes se les ocurriera y que ganara el que tenía la mejor ocurrencia estoy hablando en términos muy o habían ciertos límites ciertos parámetros históricos culturales en fin no lo sé pero después me lo pueden responder quiero volver a la pregunta que hacía Andrea del futuro que podría tener esto la verdad es que yo le veo un futuro infinito porque sacar la obra es tonto lo que voy a decir pero sacar la obra significa traer un camión y sacar el hoyo con las campanas que es distinto a sacar sí obviamente pero pero sí es que obviamente que la memoria de la obra de ustedes que es magnífica es un tema filosófico estético fenomenal o sea detrás de eso hay todo eso no se lo podemos transmitir a todas las personas que vienen la verdad que las personas van a ver el hoyo las campanas los colores y el sonido lo interesante tal vez si puedo hacer un aporte en todo esto es de que aparte de que el sonido como lo hicimos ahora nos llegó tal vez en el futuro ese sonido también se pueda transmitir a través de la tierra y llegue a otros incluso llegue a los muertos que están ahí o llegue a otras partes del mundo al nadir de la tierra porque no o sea yo me imaginé muchas cosas a partir de lo que estaba escuchando y obviamente que hay un libre albedrío de la interpretación de la obra que me parece muy buena yo creo que un tremendo aporte a enriquecer no solamente los jardines yo creo que a todo este aspecto de historia cultura y por supuesto recuerdos que debemos mantener con esos compatriotas que murieron en tan lamentables circunstancias como también esta digamos proyección a las víctimas del terremoto del 2010 muchas gracias yo creo que hemos pasado una mañana exquisita les vuelvo a repetir ya están invitados para el próximo año días antes de la celebración del día del patrimonio aquí en el congreso vamos a celebrar este tipo de encuentros muchas gracias a ti Juan se nos fue Fernando a todos saludo a Don Elmundo Cerani que es jefe del departamento de estudios de la biblioteca también que ha colaborado muchísimo en todas estas actividades gracias Juan y gracias a ustedes aprovecho de tu pregunta no pregunta que hiciste para comentar quizás algo que es interesante que no se ha nombrado en cuanto a la forma de la obra que no es una forma que se persiguió ni que se diseñó ni que se conversó entre nosotros sino que todo surge de elementos externos a nosotros que por ejemplo el espacio de la campana la forma de ella del contenedor surge a través de obviamente responder una parte de la base que era que las campanas siguen sonando como el cañonazo a las 12 reemplazándolo y nosotros asumimos que eso tenía que seguir sonando de la misma manera o sea entrar a las campanas en una forma X nunca va a sonar de la misma manera entonces nosotros nos asesoramos con una ingeniera en sonido y es ella la que dio la forma de este lugar no de la escalera de la copa que es una teoría sonora del ingeniero y del sonido y todos los parámetros de hundimiento de tamaño de ser circular de ser como curvo hacia arriba de una copa invertida todo eso viene de concretar este sonido y no una voluntad personal ni un gusto personal por cierta forma o cierto tamaño o dimensiones a escala entonces eso es algo que no se ve en la obra pero es algo que está ahí presente y que era un poco la voluntad nuestra de no imponer una forma sino que imponer un sonido o sea mantener un sonido y concretar esa como permanencia ok muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos